El profesionalismo y la vigencia de Óscar Tacuara Cardoso es digno de admirar. A sus 40 años de edad, sigue demostrando por qué es uno de los mejores futbolistas paraguayos de la historia. Llegó al Club Libertad en el año 2017 a los 34 años y todos pensaban que venía a retirarse. Sin embargo, Tacuara llegó a competir. En el año 2023, Cardoso ha jugado 43 partidos hasta el momento, marcó 22 goles y ya ha ganado 5 títulos con el Gumarelo. También es el primer futbolista paraguayo en llegar a la cifra de 400 goles. Sus números son increíbles. No cabe duda que la carrera de Tacuara es un ejemplo para los chicos que sueñan con hacer del fútbol su profesión.